entonces eso es lo que les decía que creo que no lo estaban viendo es que tenemos un conductor en las estructuras angulares vamos a tener aquí el poste ahora voy a borrar esto tenemos nuestro poste y tenemos los conductores y los conductores por el mismo hecho de que hay un ángulo no le van a generar un desequilibrio una carga unas fuerzas más fuerzas debido al mismo tiro del conductor que le va a provocar un desequilibrio y por eso es que en este caso le vamos a poner una retenida transversal ok para compensar esas fuerzas del otro lado por aquí vamos a ver una fuerza que va a compensar estas seguramente no completamente pero si en parte en gran parte de ellas entonces como les decía otro tipo de ejemplo serían unas estructuras de anclaje no unas estructuras donde tenemos estas imágenes siempre las utilizó pero son unas estructuras de justas de donde el conductor no está el conductor de que va llega a la estructura es independiente el que sale por lo tanto estas estructuras y para estos conductores no el conductor que va hacia la izquierda y el conductor que va hacia la derecha son independientes y podrían tener tiros muy diferentes y por lo tanto si tenemos tiros diferentes vamos a tener un desequilibrio y para comenzar el desequilibrio retenidos no mientras que en estructuras de alineamiento con aisladores de de suspensión o rígidos no pues en este caso el conductor no este es el mismo conductor el que entre que sale de la estructura entonces en ese caso no el tiro izquierdo y el pie derecho es muy similar no es tenemos un desequilibrio muy pequeño muy pequeño siempre por el mismo o sea va a haber un desequilibrio pero es muy pequeño no pero igualmente va a haber un desequilibrio porque el conductor está amarrado no hay que olvidar que al final se amarra el conductor no y este y por el mismo la misma deformación del conductor podemos tener unas pequeñas variaciones de los tiros tiro izquierdo y derecho en este caso no pero en este caso como es tan pequeño el desequilibrio no vamos a necesitar la retenida no mientras que en caso de estructuras de anclaje no ahí si tenemos bueno podría ser el caso en que no no haya desequilibrio no aunque de los dos lados sean iguales no pero pero realmente primero que habría que asegurar que eso pase en cualquier momento en cualquier momento de su vida lo cual es un poco complicado no entonces lo que lo que le vamos a poner a estas estructuras van a ser retenidas no retenidas tensores riendas disculpen que según el país en el que están seguramente lo conocen de otra manera pero en este caso yo por si para hacerlo más sencillo le voy a decir siempre retenida no retenida a la rienda al tensor ok bien entonces como decía esta retenida van a servir entonces para compensar desequilibrios que vamos a tener en nuestra estructura bueno tipo de retenida hay varios no este tenemos la más simple no en la retenida inclinada no que es la que vemos siempre y también podemos tener retenidas verticales no para ganar espacio o inclusive retenidas horizontales también podríamos tener podríamos definir las retenidas por retenidas longitudinales transversales retenidas longitudinales en ángulo no entonces bueno o retenidas longitudinales terminal también podríamos definir definirlas o clasificarlas por esa por esa componente no pero en este caso nosotros vamos a aplicar vamos a hacer el ejemplo no del cálculo porque a nosotros nos interesó es este el bloque de retenida y nosotros vamos a ver el cálculo con una retenida simple la retenida inclinada ok las componentes de la retenida básicamente para no traer detalles de ferretería no pero es básicamente el cable el mismo cable de retenida el mismo cable de acero no con su bueno en el caso que tenga no aislador no e la barra de anclaje no la que está este la que está metida a tierra y que está conectada con el mismo bloque de retenida no entonces eso es lo que básicamente va a componer una retenida pero lo importante al momento de calcular o de hacer el cálculo algo importante para nuestro cálculo va a ser la atención a la que va a estar sometido la retenida ok esta tensión o este tiro donde de nuestro cable de retenida va a depender de cuánta carga tiene que compensar no si necesita compensar mucha carga entonces de este cable va a tener que va a tener que compensar más no si necesita compensar menos hasta ahí creo que es bastante lógico o sea por ejemplo no aquí voy a hacer esta es una fuerza que tendría que compensar no normalmente se calcula la fuerza en la punta del poste o un poquito más abajo de una fuerza resultante que va a depender de que de todas las fuerzas como hemos visto antes de los tiros de los conductores de donde de los tiros de los conductores por no por ángulo por por el mismo desequilibrio de los de las fuerzas izquierda derecha o simplemente porque tenemos una estructura terminal una fuerza de un solo lado entonces todo eso va a generar según sea el caso va a generar una fuerza desequilibrio que es lo que tiene que compensar en este caso vamos a decir que es este ok y obviamente nuestra retenida va a tener que compensar pero esta vez aquí no 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 va a compensar exactamente todo pero va a compensar una buena parte de esta fuerza ¿no? va a depender justamente el valor de este de este tiro ¿no? a mayor fuerza ¿no? que va a necesitar mayor tiro ¿no? hasta ahí creo que está claro ¿no? y de que va a depender esta fuerza pues va a depender de dos cosas ¿no? básicamente va a depender uno aparte de digamos que esta fuerza que he dibujado aquí ya está definida o sea ya sabemos que esta va a ser la fuerza ¿no? entonces nosotros podríamos hacer variar la fuerza que se le va a aplicar a este cable ¿no? como lo haríamos variar o de que va a depender esa fuerza o ese tiro pues de la distancia de la distancia a la que esté esta estructura ¿no? pero a la que esté la retenida de la punta del post ¿no? ya que si la fuerza ¿no? está digamos más abajo ¿no? pues por momentos en la base vemos de que obviamente esta fuerza tendría que ser mucho mayor ¿no? para poder compensar esta de aquí ¿no? entonces esa es una ¿no? que la retenida la distancia a la que está la retenida del apunto de la base ¿no? como uno lo quiera ver y luego tenemos el ángulo ¿no? el ángulo al que está sometido la retenida ¿no? este ángulo de aquí o este ángulo acá ¿no? como lo quieran ver ¿no? depende ¿no? es lo mismo en el final pero ese ángulo va a hacer variar la fuerza a la que va a estar sometido nuestra retenida ¿no? si tenemos varios ángulos ¿no? vamos a dibujar rápido ¿no? si tenemos varios ángulos yo simplemente bueno, creo que exagera un poco pero trazo aquí mi horizonte mi vertical ¿no? y ya tengo que ¿no? esta de aquí ¿no? esta de aquí es mayor ¿no? y esta va a ser aún mayor ¿no? por simples vectores podemos verlo pero lo que voy básicamente es que a mayor ángulo a mayor ángulo ¿qué ángulo? primero para definirlo hablando de este ángulo de aquí con la vertical ¿ok? este ¿qué hace con la vertical? a mayor ángulo vamos a tener menor giro ¿no? entonces si si nuestra retenida es así ¿no? pues ¿no? el ¿el tiro? este diría este ahora nada más ¿no? entonces podríamos decir ah bacán entonces le pongo más ángulo y listo ¿no? pero el problema es que a mayor ángulo también este una es que vamos a tener mucho cable de de la misma retenida ¿no? mucho cable de acero pero sobre todo vamos a ocupar bastante espacio entonces si tenemos espacio pues podríamos inclusive considerar ¿no? bueno normalmente este ángulo va a variar entre a grosso modo obviamente de 30 y 45 grados ¿no? pero este ángulo ¿no? más que nada va a definir el espacio que va a ocupar nuestra estructura porque al final la retenida es una extensión de la estructura ¿no? ¿no? entonces también tenemos que preocuparnos por el espacio que vamos a ocupar ¿no? obviamente podríamos también si no en el caso contrario pensar ¿no? en disminuir la la el ángulo ¿no? este ángulo de aquí pero en ese caso vamos a aumentar el tiro ¿no? entonces ahí habría que más que nada buscar el equilibrio correcto ¿no? entre para poder este entre espacio y tiro ¿no? ya que justamente ¿no? un factor ¿no? de este de este cable retenida va a ser el mismo material ¿no? el material y el grosor de este de este cable ¿no? ¿no? y ese ese grosor ¿no? un octavo o tres octavos ¿no? le va a dar un una carga de rotura ¿no? que bueno el fabricante no va a decir ¿no? pero vamos a tener una carga de rotura ¿no? y esa carga de rotura es la que vamos o sea nosotros vamos a tener que verificar que esa carga de rotura va a aguantar las fuerzas que nosotros le vamos a someter ¿no? como todo ¿no? como todo como con el poste como con los conductores ¿no? verificar que vayan a aguantar siempre con su factor de seguridad ¿no? de 2, 2.5, 3 obviamente para no trabajar al límite ¿no? por ejemplo si nuestro nuestro cable ¿no? es de 3.000 kilogramos fuerza de carga de rotura entonces no vamos a estar trabajando con 2.999 ¿no? y a 2.999 funciona perfecto ¿no? tenemos que trabajar con la mitad ¿no? por ejemplo 1.500 o con menos 1.400 o un poquito más 1.600 dependiendo obviamente de nuestro criterio del proyecto que estamos ejecutando de la norma que estamos aplicando etc ¿no? entonces todos esos factores ¿no? los vamos a utilizar ¿no? en nuestro más que nada en este caso es para el cálculo de la retenida que no estamos viendo específicamente aquí ¿no? aquí específicamente lo que vamos a ver es más bien el cálculo del bloque de retenida ¿no? pero obviamente siempre es importante saber ¿no? porque al final el bloque de retenida es parte de la retenida misma ¿no? entonces bueno y el bloque de retenida entonces es el que va a soportar toda esta carga es el que hace que el poste o sea este 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 cable obviamente no está simplemente con un clavito y listo ¿no? y va a aguantar ¿no? obviamente tiene que aguantar todos estos tiros toda esta fuerza que le va a ejercer uno las mismas fuerzas ¿no? las fuerzas que hemos visto que está en la punta del poste ¿no? y el ángulo ¿no? y obviamente la distancia en la que se va a aplicar todo eso le va a ejercer una fuerza que va a ser mayor obviamente a esta de aquí y por lo tanto va a tener que aguantar todo este todo esta fuerza ¿no? va a tener que aguantar y obviamente como siempre ¿no? en proyectos de este tipo aguantar pero no con la justa ¿no? aguante el doble o el triple ¿no? entonces bueno entonces el bloque de retenida ¿no? justamente va a servir para eso ¿no? para poder aguantar ese esa fuerza que le va a ejercer el cable de retenida no es digamos es el punto final ¿no? es el que define todo bueno no define todo pero en parte básicamente si él no aguanta obviamente si él no aguanta obviamente no va a aguantar la estructura básicamente ¿no? bueno las componentes vamos a tener son básicamente las dimensiones del mismo bloque ¿no? el bloque puede tener varias formas ¿no? en nuestro caso nosotros vamos a analizarlo de la manera más simple que es este en prisma recto ¿ok? pero podría tener otras formas pero la idea va a ser la misma ¿no? para el para el cálculo que lo quiere decir ¿no? bueno entonces la la retenida del bloque de retenida va a tener unas dimensiones ¿no? generalmente es planito es medio plano ¿no? el bloque de retenida ¿no? el bloque de retenida ¿no? y eh y está enterrada una profundidad definida ¿ok? y esa profundidad también es bien importante y vamos a ver por qué ¿no? bien este es esta imagen la que vamos a encontrar en el campo ¿ok? yo siempre le he copiado ¿no? pero básicamente nos explica muy bien cómo va a proceder el software y cómo se procede justamente para hacerla el dimensionamiento de este este bloque ¿no? o para verificar más bien el correcto dimensionamiento del bloque primero vamos a tener un relleno ¿no? vamos a tener un relleno compacto ¿no? este que puede ser arcilla ¿no? pero puede ser un tipo puede ser roca este chancada ¿no? pero lo que lo que digamos el componente que nos va a importar de este relleno va a ser su peso específico su peso específico porque nos va a dar su el peso básicamente de todo ese de todo ese volumen de relleno que tenemos ¿no? entonces lo importante para poder hacer el cálculo de manera correcta en el o para hacer el dimensionamiento correcto va a ser definir la el peso específico de nuestro material de relleno y del material también del del concreto ¿no? bueno el concreto es más o menos un estándar ¿no? de 2200 kilogramos pero ya del relleno ¿no? vamos vamos a poder hacerlo variar según la necesidad de nuestro proyecto ¿no? ya que para nuestro cálculo este relleno ¿no? o más bien vamos a explicar cómo vamos a calcular lo que va a retener ¿no? lo que va a retener o sea lo que va a aguantar o compensar la fuerza de la retenida ¿no? en este en este lado aquí aquí tenemos la fuerza de la retenida ¿no? el tiro de la retenida que lo empuja hacia arriba ¿no? y obviamente nosotros vamos a necesitar una fuerza que se vaya para el lado contrario ¿no? y necesitamos que esta fuerza sea mayor a esta de aquí ¿no? entonces la realidad básica para este cálculo es que vamos a calcular el peso el peso que va a estar por encima de nuestro bloque de de concreto ¿ok? más bien el peso total el peso del relleno más el peso del mismo bloque ¿ok? o sea ese peso total le va a ser una digamos le va a ser una primera va a ser un primer muro de contención ¿no? digamos contra ese tiro que se va hacia arriba ¿no? entonces esa fuerza ¿no? como la vemos aquí acá está representada ¿no? se va a descomponer básicamente en una fuerza que va a apuntar en la misma dirección del en el mismo eje del del cable de retenida y vamos a tener obviamente una fuerza o una componente del peso que va a ir en sentido normal del eje de la retenida del cable de retenida ¿no? entonces obviamente con este con este peso con esta componente longitudinal ya tenemos un primer una primera fuerza que está combatiendo entre comillas ¿no? esta esta fuerza de la retenida ¿no? y con la normal esta va a actuar para cálculos de la fricción misma del del de las paredes del bloque es decir esta normal ¿no? le va a producir una fricción en las paredes ¿no? que también van a ayudar a a a reducir ¿no? los efectos o a compensar mejor los efectos de del tiro de retenida ok entonces aquí que es lo que vamos a necesitar también es un coeficiente ¿no? normalmente tenemos que ponerle un coeficiente de fricción ¿no? que va a depender obviamente del material del material del concreto y el relleno pero que más o menos está en alrededor de los 0.3 0.35 ok y esta entonces esa normal le va le va a aplicar una fricción ¿no? a nuestro bloque lo que le va a ayudar también a aguantar ¿no? la fricción obviamente está en sentido contra el movimiento o al intento de movimiento y va a aguantar entonces este 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 bloque va a aguantar entonces el mismo tiro el tiro total la retenida entonces con todo esto se calcula una una resultante ¿no? y esta resultante se tiene que comparar con el tiro de la retenida ¿ok? entonces bueno ¿cómo se calcula el peso? el peso bueno es ya esa geometría ¿no? este ¿no? básicamente es el volumen de este relleno ¿no? el volumen ¿de qué va a depender el volumen? pues va a depender de esta de esta distancia a la que se a la que se a la que se de la profundidad a la que se va a colocar el bloque retenida y de las mismas dimensiones del del bloque retenida ¿no? esta superficie aquí como que es donde aquí va a estar el cable ¿no? esta superficie va a definir entonces va a definir entonces el el volumen del relleno que va a estar por encima ¿no? es decir si yo le aumento esa superficie obviamente se va a aumentar también el relleno el volumen del relleno que va a estar aquí ¿no? y por lo tanto el peso va a ser mayor y la resistencia va a ser mayor ¿no? si yo le aumento si yo le aumento esta distancia de aquí ¿no? este esta altura del bloque aquí la el relleno no va a variar el volumen de relleno no va a variar ya que eh 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 básicamente eh ¿no? el volumen va a ser el mismo la esta super como esta superficie es la que va a eh eh ¿no? la que va a condicionar el volumen que va a estar por encima ¿no? si va a variar esta altura pues no va a variar realmente mi eh mi eh eh volumen ¿no? pero lo que si va a variar es el peso del bloque ¿no? que el peso del bloque también cuenta ¿no? también cuenta para la resistencia ¿no? eh pero digamos es por eso que si 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 hemos podido ¿no? constatar ¿no? la mayoría de veces son bien planos ¿no? esos eh esos bloques de retenidas ¿no? bien entonces esa es la idea básica ¿no? de cómo actúa la resistencia o como como se ejerce la resistencia ¿no? que es lo que 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 va a provocar la resistencia ese tiro de la retenida y por lo tanto ya podríamos calcular ¿no? obviamente habría que hacer un poquito de geometría y todo eso ¿no? pero básicamente ya se podría calcular ¿no? y obviamente el CADREL está justamente para ayudarnos a hacerlo más sencillo ¿no? y de hecho vamos a hacer un pequeño ejemplo ¿ok? utilizando el un un ejemplo de una línea que se ha hecho en el DLTCAT en este caso es el DLTCAT ¿ok? y el DLTCAT es un software que nos va a permitir eh hacer trazos o hacer este perfiles de líneas ¿no? diseños de líneas eh el software va a hacer los cálculos mecánicos y justamente va a calcular los tiros de todos los conductores en cada estructura y por lo tanto nos va a dar también eh los tiros a los que eh los desequilibrios a los que va a estar sometidos a las retenidas y eso lo podemos ver aquí ¿no? tenemos esta opción que es el cálculo mecánico estructural y aquí vamos a poder ver ¿no? aquí en mi diseño ya he puesto algunas retenidas ¿no? en las estructuras que lo ameritaban ¿no? ¿no? por ejemplo las estructuras terminales las estructuras angulares de color amarillo ¿no? las estructuras de anclaje de color morado ¿no? y así eh he colocado las retenidas en en el proyecto que necesitaba ¿no? y en el cálculo eh en este cálculo lo que nosotros vamos a necesitar es eh obtener ¿no? a ver en esta columna de aquí el software nos muestra en esta columna de aquí el software nos muestra el tiro del cable de retenida ¿no? y si nos fijamos porque eso lo tengo en esta en esta línea porque eso lo tengo eh 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 valor porque esta estructura si yo me fijo es la estructura peado que es una estructura angular y por lo tanto se le ha colocado a esta estructura una retenida entonces por lo tanto el software le va a calcular en este caso eh 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 el tiro del cable de retenida ¿no? que se le va a aplicar ¿no? en este caso por ejemplo en este caso eh eh es de 500 ¿no? pero yo tengo que tener cuidado ¿no? porque el software lo calcula para cada hipótesis ambiental ¿no? entonces yo tengo que ir a la hipótesis más crítica para las cargas transversales que por lo general va a ser la hipótesis de máximo viento yo le voy a cambiar a máximo viento y lo voy a recalcular ¿no? y aquí aumentó a 1500 ¿no? yo tengo 1500 eh eh kilogramos fuerza aquí aquí lo ponemos kilogramos eh eh que se le va a aplicar al cable de retenida ¿no? entonces digamos por ahora ¿no? 1500 ah no 2000 aquí 2000 ¿no? es lo que eh está ganando ¿no? 2000 es el valor más alto ¿no? realmente yo podría calcular inclusive eh eh para cada estructura podría calcular para cada estructura eh si es que el bloque retenida va a aguantar ¿no? y pero obviamente por facilidad no va a depender del proyecto obviamente si es muy largo y tiene muchas diferencias ¿no? pero en este caso por facilidad le voy a aplicar voy a agarrar el valor máximo de todo mi proyecto y voy a trabajar con eso ¿no? para simplificar el bueno el asunto también del metrado de los materiales ¿no? para no estar este comprando uno así uno con 10 centímetros más y así ¿no? para tener de una vez de golpe todos los para todas las retenidas los mismos bloques de retenida ¿no? entonces en este caso tengo 2000 2000 kilos o más de 2000 kilogramos fuerza podría poner 2100 ¿no? pero obviamente tengo que ir un poquito más arriba ¿no? pero esto es en las cargas transversales ¿no? ahora yo me tengo que fijar también en las cargas longitudinales ¿no? me voy aquí en las cargas longitudinales ya que eh para las cargas transversales se ha aplicado retenidas transversales ¿no? para las cargas longitudinales obviamente se le va a aplicar retenidas longitudinales ¿no? y en este caso para máximo viento que estoy viendo ¿no? aquí me ha salido que el valor de esta retenida ¿no? va a ser de 2139 ¿no? podría poner 2200 o 2150 como valor fijo ¿no? bueno en este caso sería este valor ¿no? hasta ahora sería el valor máximo ¿no? pero obviamente tendría que verificar en cada una de las hipótesis ¿no? en el caso de las longitudinales podemos tener también en hipótesis de por ejemplo de mínima temperatura en este caso ¿no? y justamente aquí ya se me incrementó a 2356 ¿no? entonces bueno para el ejemplo yo voy a tomar 2400 eh kilogramos para mi tiro del cable de retenida ¿ok? obviamente a eso nosotros tendríamos que verificar si es que el cable de retenida aguanta ¿no? aquí de hecho el software también verifica ese paso obviamente nosotros tenemos que cargar los datos ¿no? aquí vamos a cargar justamente lo que les decía el la carga de rotura del cable que estamos utilizando en este caso 7000 ¿no? me parece que es 3 octavos el ángulo que se le está aplicando a la retenida el ángulo en este caso con la vertical ¿ok? y la distancia de aplicación de la retenida o sea a qué distancia de la punta del post se le está aplicando ¿no? entonces por ejemplo si yo el aumento de este valor a 2.5 ¿no? entonces obviamente mi valor va a incrementar ¿no? por lo que les decía al inicio ¿no? de por momentos tomando momentos en la base no vamos a necesitar más fuerza para compensarlo ¿no? igualmente el ángulo si yo lo hago variar si yo hago variar el ángulo ¿no? si hago el ángulo más pequeño por ejemplo 30 grados obviamente mi fuerza va a ser mayor ¿no? entonces todo eso va a depender y todo eso lo tenemos que configurar correctamente obviamente y bueno nosotros vamos a trabajar con 2400 ¿ok? ese va a ser el valor que nosotros vamos a utilizar ¿no? obviamente para las cargas verticales aquí las retenidas no nos van a ayudar más bien para las cargas verticales las retenidas van a aumentar las cargas verticales hacia abajo ¿no? entonces bueno para lo que nos interesa a nosotros este valor ¿no? el valor máximo de todas mis retenidas que en este caso 2400 listo entonces yo puedo ir aquí a mi a mi software al camren y me voy entonces a a la opción que es del diseño de bloque de retenidas ¿no? y aquí es lo que les comentaba ¿no? aquí lo que nos va a pedir es la tensión del cable de retenida ¿ok? esta tensión de aquí ¿no? que es justamente la que hemos podido sacar de aquí del LTC de nuestro diseño ¿no? que era 2400 ¿no? entonces este valor nosotros lo vamos a poder poner aquí también imaginando de que que la dimensión del bloque de retenida sea correcta ¿no? antes mismo de verificar el diseño ¿no? entonces ahí inclusive podríamos utilizar simplemente la carga de rotura del cable del cable retenida ¿no? por ejemplo 5000 ¿no? 7000 dependiendo del grosor ¿no? obviamente imaginemos que en el proyecto ya se haya decidido ¿no? el cable de retenida que se utiliza ¿no? es una ampliación ¿no? es una pequeña ampliación de un proyecto entonces ya se tienen los materiales ¿no? definidos entonces ¿no? por ejemplo ya tenemos el la carga de rotura del cable ¿no? entonces podríamos utilizar esa carga de rotura aquí ¿no? y así estamos tranquilos bueno estamos tranquilos quiero decir este si aguanta la carga de rotura del cable entonces tranquilamente aguantaría lo demás ¿no? o cualquier carga que se le va a presentar porque o sea en el proyecto se supone que no debe pasar de esa carga de rotura imaginemos que en este proyecto bueno aquí ¿no? imaginemos que le entonces aquí realmente yo podría ponerle ¿no? esos 5000 ¿no? pero hay que tener cuidado también porque si yo le pongo los 5000 y aparte le aplico un factor de seguridad ¿no? entonces ahí estoy sobredimensionando demasiado ¿no? porque realmente el cable no va a ir hasta 5000 ¿no? va a ir hasta 2500 si es que se ha hecho bien los cálculos del diseño obviamente ¿no? del proyecto iría solo hasta 2500 ¿no? por un factor de seguridad de 2 ¿no? por un factor de seguridad de 2 ¿no? 5000 entre 2, 2500 ¿no? entonces si se ha mencionado bien 2500 ¿no? y ya le aplico un factor de seguridad de 2 todo lo que vendría a ser lo mismo que si yo le aplico 5000 y le pongo un factor de seguridad de 1 ¿no? sería la misma idea y dar el mismo resultado ¿no? pero bueno en nuestro proyecto que hemos visto eso es en el caso en que sea ¿no? que estemos trabajando con la misma carga de rotura del cable ¿no? pero en nuestro proyecto en nuestro caso específico tenemos los valores reales ¿no? bueno reales por lo menos en el diseño que nos muestra el del DTCAT ¿no? y es de 2400 ¿no? y entonces ese valor lo vamos a introducir aquí en la tensión del cable de retenida ¿ok? es 2400 la fricción vamos a poner un valor de 0.3 ¿ok? a mayor coeficiente de fricción ¿no? obviamente va a ser mayor arrastre o mayor fricción entonces ahí le reducí un poco el factor de seguridad le voy a poner 2 ¿ok? y bueno realmente podríamos hacer el cálculo bueno con el modelo inclinado el modelo vertical pero realmente va a ser lo mismo siempre y cuando le apliquemos el ángulo correcto ¿no? que es el ángulo que va a importar ¿no? también podríamos utilizar varias formas ¿no? que al final va a ser lo mismo en la misma idea ¿no? al final es este el peso que va a estar por encima ¿no? el peso mismo del bloque más el peso que va a estar por encima ¿no? este peso es el que me va a ayudar a compensar la fuerza ¿no? bueno en el caso más simple vamos a utilizar este prisma recto y el ángulo de inclinación es de 53 en este caso ¿no? porque habíamos puesto un ángulo de 37 37 con la vertical y en este caso es 53 con la horizontal ¿no? hasta aquí hasta aquí estos datos de aquí ¿no? en la tensión del cable y el ángulo son datos que no podemos modificarlos o al menos en el cálculo del del bloque de retenida se podría modificar en el mismo diseño ¿no? eso sí pero pero estos valores digamos el ángulo yo no lo puedo cambiar porque básicamente así viene o sea así se ha definido en el proyecto se ha definido con ese ángulo 37 con el horizontal va a ser 53 pero yo no puedo venir y decir no no me parece no me parece lo va a cambiar a 30 digamos o a 50 ¿no? sino este valor de aquí ya está definido en el proyecto ya está definido con la misma retenida ¿no? que se le ha aplicado con los cálculos más bien de la retenida ¿no? ahí en los cálculos del 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 cable de retenida ahí ya se ha verificado este ángulo ¿no? que sería de 37 con la vertical ¿no? pero lo que sí voy a poder cambiar en lo demás ¿no? la profundidad ¿no? a la que va a estar mi 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 bloque ¿no? el tipo de suelo o el tipo de relleno que le voy a poder aplicar ¿no? en este caso bueno en este caso hay unos cuantos este tipos de rellenos ¿no? pero realmente lo que importa aquí es el peso específico solo que aquí en esta pequeña lista que es muy pequeña están los tipos de rellenos típicos ¿no? y cada uno viene con su peso específico digamos estándar por defecto ¿no? pero realmente yo puedo cambiar este valor ¿no? y eso es lo que se va a aplicar en el en el cálculo ¿no? entonces podemos elegir ¿no? esto más que nada está de no de adorno pero sí está de para ayudarnos a entender ¿no? a entender lo que está pasando ¿no? pero realmente nosotros o a entender qué es el valor que estamos que está esperando el software que nosotros introduzcamos ¿no? pero realmente lo que importa va a ser este valor de aquí ¿no? que como les digo se cambia automáticamente si lo le cambio pero que yo puedo cambiar ¿no? puedo ponerlo a 1000 ¿no? le voy a poner 1800 ¿no? y bueno el software también nos dice ¿no? si es que queremos si es que ya tenemos el peso del bloque ¿no? podemos introducir directamente el peso o este ¿no? el software también puede calcular el peso del bloque con las dimensiones y con el peso específico del concreto ok el peso específico está aquí y la dimensión está acá ¿no? ahora podríamos hacer un intento con por ejemplo con 0.4 ok 0.4 y con este peso específico con este tipo de relleno ¿ok? que tenga un peso específico de 1800 ¿no? en esta parte de aquí el software básicamente nos muestra nos detalla los cálculos que hace ok aquí va a ser el cálculo del área del relleno y por lo tanto el volumen del relleno ¿no? y aquí va a ser el cálculo del del bloque de concreto ¿no? y por lo tanto si ya tienen los dos volúmenes ya puede calcular los pesos ¿no? porque tiene sus pesos físicos entonces aquí ya con esto ya tiene los pesos y ya luego hace las los cálculos por por ¿no? por fuerza longitudinal y fuerza normal ¿no? dependiendo del ángulo que tenga la retenida ¿no? y con eso el software al final nos va a calcular el factor de seguridad final ¿no? yo le tengo que hacer clic aquí en recalcular y por ejemplo aquí me sale que no se está verificando no puedo acá realmente veo que hay un problema veo que hay un pequeño error del software porque el software está haciendo bueno el software está marcando al revés ¿no? están marcando 1964 que esto de aquí ¿qué es? es la fuerza máxima que puedo aguantar mi mi bloque de retenida es esta fuerza máxima ¿no? y yo le estoy poniendo que aquí es de 1900 yo le estoy poniendo que este esta fuerza va a ser de 2.400 entonces no aguanta ¿no? y aquí bueno si se dan cuenta lo está haciendo al revés bueno lo están mostrando al revés lo están haciendo 1.400 es entre 1964 no pero el cálculo el cálculo si es correcto ¿no? el cálculo es correcto solo que lo están mostrando incorrectamente si vamos a tener que corregirlo para que no se equivoque ¿no? pero realmente el cálculo el cálculo si es correcto ¿no? si lo hace si es 1964 viviente 2.400 ¿no? pero lo estamos mostrando al revés ¿no? entonces lo que tendríamos que hacer es podríamos aumentar ¿no? estos valores por ejemplo 0.6 0.6 y recalculamos ¿no? y en este caso tengo 1.16 quiere decir que si aguantaría ¿no? si aguantaría pero con la ajuste ¿no? está en 2.792 lo que aguantaría ¿no? pero obviamente nosotros tenemos que trabajar con seguridad seguridad, seguridad 2, 2.5 entonces bueno que otra cosa podríamos hacer ¿no? es aumentar la profundidad ¿no? por ejemplo 2 metros ¿no? 2 metros y ya estoy superando los 2 ¿no? el factor de seguridad 2 es decir que podría aguantar dos veces este tiro ¿no? ¿no? y ¿qué otra cosa podría hacer para aumentar considerablemente este factor de seguridad o la fuerza de resistencia de mi bloque retenida? pues sería aumentar el peso específico del relleno ¿no? por ejemplo 2.000 y ya estaría aumentando ¿no? y con eso es que nosotros ya vamos a poder calcular ¿no? verificar si los bloques retenidas que vamos a aplicar en nuestro proyecto ¿no? con su instalación ¿no? van a ser su instalación ¿no? van a ser su instalación ¿no? van a ser suficientes para aguantar los tiros que se le va a aplicar a nuestro proyecto ¿no? entonces bueno esa es la finalidad de este pequeño apartado que es uno entre varios más ¿no? del camber no sé si tienen alguna consulta ¿no? me he fijado no sé si tienen consulta ¿no? eh por si acaso eh el software del SDK está la versión demo disponible ok ok el kernel desgraciadamente no no está disponible la demo porque sencillamente porque eh porque básicamente el DLTCAT el DLTCAT exporta planos exporta exporta reportes exporta varias cosas ¿no? que que son importantes para un proyecto ¿no? el kernel nos da directamente unos este nos da directamente unos valores ¿no? entonces realmente ahí no sería un poco complicado poder ponerla en la versión de este este alguien está levantando la moto disculpí eh bueno no sé si eh no sé si tal vez no no me hayan entendido lo que les explica ahí está ahora voy a ahora voy a voy a reactivarlo a ver un rato repito ahí está él le puse para que reactivara el audio a ver un momentito no ahora voy a ver lo que ya ya ahí está sí por favor tiene alguna consulta duda a ver ahora voy a voy a desactivar esa opción ahí ahí puede puede activar su audio o todavía no cuando me levantan las manos ahí les pongo para que lo puedan activar no le permite ir no le está dando permiso a ver un ratito ingeniero buenas noches yo tengo una consulta sí buenas noches buenas noches este en lo que es retenida se utiliza muchas veces en la varilla de anclaje lo que es el preforme o en otros casos se utiliza la grapa vía paralela y quisiera ver en qué influye este en el esfuerzo de la retenida de ingeniero ah bueno ahí estamos hablando más que nada de lo que es este ferretería no este en sí cada elemento no tiene su que su carga de rotura básicamente no pero en este caso no está no se está aplicando en este cálculo no en este cálculo se está aplicando o sea eso es más esos elementos de ferretería que tienen no más bien habría que asegurarse normalmente sus cargas de roturas no estés son de 40 minutos no son bastante elevado no entonces normalmente no tienen tantos problemas no pero en sí habría que de todas maneras asegurarse de que estos elementos no no este no 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 tengan problemas en este para la misma retenida no pero en sí en para este cálculo en específico que les he mostrado no vienen a tallar más que por el mismo peso podríamos aplicarlo un peso adicional no pero más que más que eso no no se le estaría aplicando la grabación de la charla se va a compartir de dos maneras y de hecho este me demoré creo que unos cinco minutos en darme cuenta que no estaba grabando pero lo esencial y creo que está el software en este caso este software cambre cambre está más que nada pensado en estructuras digamos en estructuras normadas no no en estructuras auto autosoportadas como tendrían hacer las torres o este incluso los postres metálicos no entonces en cálculo de torres realmente inclusive torresía no este claro para mi atención no en ese no está pensado para eso ya que es justamente esos esos esas estructuras más bien van a soportar unas cargas o sea se van a diseñar más que nada para el mismo proyecto no 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 para eso ya tenemos conocemos otros softwares no como lo que es el tower no no pero no está pensado para ese tipo de de estructuras a ver hay otra consulta aló buenas noches le saluda javier pérez buenas noches qué tal este por ejemplo por una condición atípica por zona de terreno donde no se puede poner una en una retenida inclinada 37 o 45 grados donde solamente puedo poner a un ángulo inclinación de 10 grados que tanto le afecta a lo que es el esfuerzo lo que es el poste a la estructura porque ya no es el mismo esfuerzo este que va a compensar el tema lo que es el esfuerzo lo que es el cable porque va a haber un esfuerzo de la retenida que va a estresar lo que es el poste claro de hecho de hecho ese también ese tema sería muy interesante ahí yo la verdad lo he tratado ahorita en este webcast de manera muy superficial creo que no sé si a ustedes les interesaría no otro webcast más a detalles sobre las detenidas mismas no pero básicamente lo que usted me está diciendo en el caso en que necesitemos no reducir el ángulo por temas por temas por temas por geografía exacto claro entonces bueno realmente eso el software DLTCAD lo puede calcular realmente nosotros lo podemos poner aquí que son 10 15 grados y bueno para esta estructura número 2 entonces ya le puse digamos que todas las demás están en 37 grados ok pero para esta estructura ¿no? ya este le vamos a poner 10 grados por ejemplo ¿no? entonces para esta estructura realmente vamos a guardar este valor de aquí ¿no? y para esta estructura ahí ¿no? podría ser interesante calcular un bloque de retenida especial solo para él ¿no? pero ya en este caso ya eh necesitaríamos ¿no? más este eh seguramente más retenida ¿no? eh más cales retenida para para justamente para que no porque la fuerza ¿no? básicamente se dispara en este para este para este cable si es que está solo ¿no? bueno nosotros podemos ponerle 2 si es si es o 3 incluso y así disminuir la eh la no 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 no